El director de desarrollo urbano municipal Javier de la Vega aseguró que los estacionamientos piratas serán clausurados, sin embargo la nueva modalidad de estos estacionamientos es que personas arribistas aprovechen eventos especiales en la plaza de toros y toman posesión de un pequeño predio que está a un lado de la plaza en donde caben aproximadamente 30 automóviles y por estacionarse cobran hasta 50 pesos sin garantías y tampoco entregan comprobante de pago. El funcionario argumentó que mientras las personas sigan pagando estacionamientos piratas seguirán existiendo. Hay que invitar a la ciudadanía que no pague para que no caiga, eso es una ilegalidad, pero también pasa lo mismo que con los franeleros, los franeleros se ponen en alguna esquina y luego se ponen hasta botes. Sin embargo el funcionario dijo que debido a que los cobros los hacen en tiempos de algún tipo de show hará una coordinación con el personal de imagen urbana y seguridad pública. Voy a coordinar esta acción con el director de seguridad pública para que hagamos una medida correctiva y la apliquemos de inmediato porque es un mal que si lo permitimos va a empezar a crecer. De la Vega aseguró que cuando a una persona le quieran cobrar en un estacionamiento pirata deberá reportarlo con algún elemento de seguridad pública que esté cerca o también con algún inspector de desarrollo urbano ya que desde ahora habrá una guardia afuera de la plaza de toros y del campo del atlante y es que una mujer con hijo en brazos es quien gana hasta 2 mil pesos por cobrar el estacionamiento en áreas verdes y predios privados, tal es el ejemplo en los camellones que están frente al campo del atlante. Con imágenes de Román Ayala, informo para Notivision, Wendy Sánchez. Gracias. 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 Gracias.